Estamos recorriendo el Tango Charlie 91, acá el grupo Texan ya está listo. Hola, ¿cómo están? Bueno, ¿ya están todos preparados? ¿Falta la orden? Todo listo, esperando nada más la orden para poner en marcha. Dame cómo es para vos un día como hoy, ¿con qué sensaciones te acostaste anoche? ¿Cómo te levantaste esta mañana? Bueno, mucho orgullo, como siempre para nosotros, participar en este tipo de actos y ni hablar podiendo representar a la Fuerza Aérea Argentina en una fecha tan importante como Argentina. Es un paseo, ¿y cómo lo toman ustedes? Sí, para nosotros es una tarea importante, es parte del adiestramiento, parte de la disciplina nuestra y de lo que hacemos todos los días, de mostrar un poco para qué nos preparamos. Contale a la gente qué es un Texan, qué es el avión en el que están ustedes sentados ahora. Bueno, es un entrenador, este avión lo tenemos en la Escuela de Aviación Militar y lo estamos usando para el curso básico de aviador militar, en el cual enseñamos a los aviadores de las tres Fuerzas Armadas las primeras artes, por así decirlo, del curso de aviador militar. Y a su vez está dando el curso avanzado de caza en el mismo sistema de armas, también en la Escuela de Aviación Militar. Para los que no entendemos nada, yo veo la parte en la que ustedes están sentados, el cockpit parece el de un avión caza, pero de afuera no es un caza. Bueno, es parte, digamos, la filosofía, lo que se llama full glass cockpit, que son todas pantallas de cristal líquido. La idea es que cada vez sea más sencilla la transición a un avión de mayor performance. Entonces, tenemos equipos con mucha tecnología, como es este Head-Up Display, es este vidrio transparente que ustedes ven, en el cual yo a través de él estoy viendo mucha información de vuelo y evita carga de trabajo. Es decir, yo no necesito bajar la cabeza para ver el instrumental, sino que tengo la información indispensable acá. A su vez tengo tres pantallas totalmente digitales, en las cuales tengo toda la información necesaria para el vuelo, para las tareas tanto tácticas como navegaciones convencionales, y un sistema en el cual no necesito sacar la mano a los comandos para operar todo lo que es los comandos básicos del avión. Entonces, eso permite que desde los primeros vuelos hasta los vuelos más avanzados tenga una progresión mucho más rápida y el día de mañana en un avión de mayor performance cueste mucho menos la adaptación. ¿Cómo es este ratito al que esperan la orden de ansiedad, de tranquilidad? ¿Se controla todo? ¿Cómo es este rato? Sí, se controla. Es parte del adiestramiento nuestro, como te decía antes. Estamos acostumbrados a que nos den un horario en un punto y tenemos toda nuestra planificación encima y preparados siempre para recalcular y adaptarnos a los cambios que puede haber hasta último momento. Gracias. Martín, Martín, una preguntita más. Si los queremos mostrar. Sí, dale. Vamos a dar paso para los... Dale, dale. Yo cuando le hacía reportaje, los pilotos, cuando yo era más joven y tenía tu edad, Martín, no hablaban. Ahora son unos fenómenos. Bueno, pregúntale muy cortito qué siente cuando un piloto de la guerra por nuestras Malvinas le da una clase o le habla. Solo esa pregunta nomás. Eso. Espectacular. Guille, estábamos hablando de instrucción, ¿no? Y Guille, luego me preguntaba desde el piso, ¿qué sentís vos? Que sos muy joven, ¿qué tenés? Menos de mi edad, menos de 40. Sí, tengo 31 años. Pibe, ¿qué sentís cuando un héroe de Malvinas se para delante tuyo, te da una clase, te enseña cómo se vuela un avión de...? Y por empezar, un orgullo terrible tener el privilegio de haber sido entrenado, instruido por excombatientes de Malvinas, que para nosotros son héroes, son los héroes vivientes que tenemos, y para nosotros son un ejemplo a seguir y una responsabilidad, que tenemos que llevar, digamos, ese estandarte que ellos cargaron en algún momento y seguir con las tradiciones y obviamente estar a la altura de las circunstancias. Así que es bueno para nosotros los jóvenes y gente más joven todavía que tenemos en la fuerza que vean ese punto apuntar y que esa vara tan alta que nos dejaron tenemos que mantener esos estándares de profesionalismo.